Bueno, pues comenzamos rueda de prensa previa a la jornada 9 de esta tercera red, el partido que nos enfrentará a la Olivenza Fútbol Club y nos atiende Miguel Ángel Ávila, entrenador del Club Deportivo Jolla. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana y qué tal ese parón obligado por las inclemencias del tiempo de la jornada pasada? Buenas tardes. Pues mira, la verdad que tenemos muchas ganas de jugar otra vez. Han pasado 15 días desde el último partido y esta semana pasada ha sido un poco atípica, con toda la cantidad de agua que ha caído, que obviamente te atroca un poco el tema de los entrenamientos y demás. Y también te atroca no jugar el domingo en Jerez porque al final pasan 15 días sin competir. Ahora vas a empezar una semana de tres partidos otra vez y bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que saber ir paso a paso. El primer paso es el partido de Olivenza y bueno, el equipo está bien. La verdad es que estamos recuperando jugadores y bueno, confío mucho en que podamos hacer un buen partido el domingo y por supuesto ganarlo. Quizás eso es lo positivo de no jugar el domingo, ¿no? Que ha recuperado gente y que por lo menos tras ese slalom de partidos ha recuperado jugadores, ¿no? Sí, a ver, el no jugar el domingo pues nos permite no acumular tanta carga, pero bueno, como ya te he dicho anteriormente, esta semana va a ser de tres partidos. Está claro que en una semana de tres partidos todos los jugadores de la plantilla van a tener su participación y su momento porque claro, al final la recuperación es menor entre partido y partido y bueno, considero que el equipo está bien, que está entrenando bien. No estamos al 100% porque bueno, todavía hay algún jugador que está de baja, pero bueno, considero que el partido del domingo es fundamental, es muy importante, lo sabemos y jugamos en casa y bueno, aunque sea en el César Sánchez que el contexto es muy distinto a la isla, pero no tenemos ninguna excusa. El partido aplazado se juega este miércoles, ¿no? Ha sido decisión de la federación, decisión de los clubes, ¿cómo se ha gestionado el decidir que sea ahora ya el día uno? Bueno, la federación comunica a los clubes que debe en el plazo de 48 horas llegar a un acuerdo. Nosotros hemos hablado con el Jerez, ha habido varias fechas sobre la mesa y bueno, pues al final se ha decidido que el miércoles día uno era la opción que nos interesaba a los dos y ya está. Como te he dicho anteriormente, me hubiese gustado no haber tenido que sufrir el trastorno de la semana pasada y suspenderlo y de ahí, semana a semana, como todos los equipos, pero bueno, al final nos tenemos que adaptar a estas circunstancias, esto no lo hemos elegido nosotros ni el Jerez, ha sucedido así y ya está, lo tenemos que afrontar. Como bien dice Miguel Ángel, cuando empezamos la temporada se presenta de una manera, se empieza bien, pero luego fíjate, es como la vida misma, ¿no? Son obstáculos, empates en casa que no queremos, situaciones que no se dan y al final es complicado, ¿no? La competición al final te genera una serie de circunstancias que te tienes que adaptar, ¿no? Sí, sí, no queda otra y encima pues con el temporal que estamos teniendo, de muchas lluvias, de campos que van a estar impracticables a partir de ahora, nosotros con el tema de la resienda pues que nos obliga a jugar el César Sánchez, que obviamente pues no es lo que nos gustaría, bueno al final, como tú bien dices, son circunstancias que se dan en la vida también y nos tenemos que adaptar, ni nada de mal quejarnos ni llorar porque esto va más rápido de lo que nosotros pensamos y el domingo pues tenemos un partido que necesitamos los tres puntos. Referencia que el Olivenza vino en el partido de pretemporada, en la Copa, pero bueno, no vamos a encontrar el mismo Olivenza que nos encontramos en pretemporada, ¿no? Quizás, aunque podamos ser superior, pero el partido va a haber que trabajarlo, va a haber que sudarlo y conseguir otro punto, va a ser difícil. Sí, a ver, el Olivenza lo hemos analizado como todos los rivales, es un equipo que ha empatado mucho, que ha competido muy bien en todos los partidos, los dos partidos que ha perdido tanto con Don Benito como con Azuaga los ha competido hasta los minutos finales, es un equipo que es cierto que le está costando de cada gol, que le está costando ganar, pero también le está costando perder. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un rival muy duro, tiene una buena mezcla de jugadores con experiencia como Alex Herrera, como Juanito Monroy, jugadores con mucha juventud como Chiscano, Fran Santo y bueno, creo que no lo va a poner muy complicado porque sobre todo es un equipo que compite, que no se rinde, que marcadores ajustados es muy pesado y creo que en este campo, que creo que les perjudica también porque ellos están acostumbrados jugando en superficies distintas y en dimensiones distintas, pero yo no tengo ninguna duda de que nos va a poner muy difícil. Por otro lado, Miguel Ángel, en cuanto, eres la cara del club ahora mismo, hablas cada semana, no sé, rumores, comentarios, redes sociales, bueno, la gente está un poco desanimada, entre comillas, ¿no? Es que desde el club, ¿qué le puedes transmitir tú? Un mensaje de tranquilidad, de confianza, de ánimo, con la situación del equipo y con lo que esperamos del equipo. Bueno, yo entiendo que si hay algún aficionado que puede estar descontento, es respetable, es respetable. Al final, los partidos que hemos empatado, nosotros los queríamos ganar, no ha sucedido así y bueno, si hay algún aficionado que se sienta molesto con el equipo, con mi persona, pues es totalmente comprensible. Esto es fútbol, ¿no? Nosotros lo que los invitamos es a trabajar, a trabajar lo mejor posible, a corregir los errores que estamos cometiendo y a ir partido a partido. A partir de ahí, yo no puedo controlar lo que se dice, lo que se rumorea, ni puedo perder el tiempo porque realmente no es lo que me ocupa. Yo lo que me ocupa es trabajar, estar con los jugadores, animarles cuando no están bien y hacerles ver de que cada semana hay un partido y hay una nueva oportunidad de sumar tres puntos y que hay que ir a muerte por ella. Lesionados, sancionados, ¿para el domingo cuentas con todos o tienes alguna baja? Bueno, pues la baja de Angelito se está confirmada, la de Pablo de Plasencia también, también tenemos un par de jugadores que están tocados. La buena noticia es que tanto Arnau como Álvaro están entrenando perfectamente con el grupo, no tienen ninguna lesión, aunque obviamente les falta un poquito para el 100%, Gonzalo también está disponible. Bueno, los jugadores que tenemos disponibles para el domingo están perfectamente capacitados para ganar y bueno, les tenemos que transmitir todo nuestro apoyo y toda nuestra energía. Desde aquí pedí a la afición que el domingo entendemos que es un partido muy difícil, un contexto complicado porque da lluvia, el campo y demás, pero todos llevamos el escudo del Coria en el pecho, los aficionados, el presidente, jugadores, entrenador y todos tenemos que remar en la dirección, si queremos sacar esto adelante. Fíjate cómo es la cosa, Miguel Ángel, de aquí para atrás has tenido que estar utilizando medio centro de centrales y ahora te encuentras con la plantilla, con todos los centrales disponibles. Sí, bueno, a ver, pero bendito problema, porque yo creo que nos ha faltado contundencia en área defensiva, en muchos partidos, en muchos momentos y bueno, ahora mismo, gracias a Dios, estamos poquito a poco solventando esa situación con la incorporación de Arnau, de Álvaro, de Gonzalo y bueno, esperemos que le den al equipo esa consistencia que el equipo necesita sin perder el poder ofensivo que hemos tenido de aquí hacia atrás, que yo considero que ha sido bueno. Pues muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias. Bueno, estamos, ¿no? Y eso yo creo que también está. Bueno, pues seguimos, continuamos la rueda de prensa, ahora nos atiende Javier Mancha, medio centro del Club Deportivo Javier. Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, bien, bien, ya ha terminado el entrenamiento. ¿Qué tal la semana, cómo habéis trabajado y qué tal el equipo y cómo veis el partido el domingo? Bien, bastante bien, la verdad. Trontamos el partido el domingo como otro cualquiera, con mucho trabajo, mucha alegría y bueno, llevando día a día los entrenamientos. Sí, bien. ¿Cuántos ha podido perjudicar el parón este de esta semana del partido desaplazado? Si os ha venido bien para recuperar tono muscular y físicamente, después de venir de tres semanas, ambos de una semana con tres partidos, ¿os ha podido venir bien a los jugadores o cómo lo habéis llevado ese parón del domingo pasado? No, claro, como tú dices, yo creo que nos ha venido bastante bien porque veníamos de tres partidos con mucha carga física, partidos muy intensos y bueno, nos ha dado tiempo a recuperar a gente que estaba lesionada, a preparar aún más el partido y a coger más hijos. En cuanto a Javi Mancha, en lo personal, regresas este año a Coria después del periplo que has tenido por ahí por fundación, en la pompe, ¿no? ¿Qué tal la vuelta? ¿Por qué decides volver a Coria? ¿Qué tal te han recibido y cómo lo estás llevando? Bien, la verdad es que la vuelta, muy contento de volver aquí. La verdad es que siempre me han tratado muy bien y yo creo que es eso más que nada por lo que decidí venir aquí, porque conozco al equipo directivo, a toda la gente y la verdad es que tengo una muy buena relación con ellos y muy contento. Y en cuanto a esa nueva ubicación que te ha desmarcado Ávida ante la ausencia de centrales, ¿cómo te has adaptado y qué tal lo has llevado? Bueno, bien, yo creo que bien. Al principio sí verá que me costaba más algunos conceptos, pero bueno, yo donde me ponga es donde voy a dar el máximo. Sí. Pero ¿dónde te gusta jugar más? No, a mí me gusta más de seis, pero bueno, si me pone central de lateral, incluso el portero voy a dar el máximo para aportar el equipo. En cuanto al domingo, ¿cómo veis el partido? ¿Qué habéis trabajado y qué habéis recibido? ¿Cómo tenéis planteado que meterle mano a la universidad? No, bueno, sabemos que son un equipo muy intenso y a raíz de ahí es donde tenemos la oportunidad de ganar, de igualar la intensidad, de meter las que nos caigan y de no conceder atrás, que no lo llevamos haciendo estos dos últimos partidos. Tenemos referencia del partido de la Copa contra el Olivenza, que se ganó, también tenemos la referencia del Montermosa, que se ganó, pero nos hemos dado cuenta que lo que fue en Copa luego en Liga es totalmente distinto, porque el Montermosa no lo puso difícil. ¿Crees que el Olivenza será totalmente un partido distinto, incluso aún siendo en la misma superficie, en el mismo campo, crees que va a ser un partido totalmente distinto al de Copa? Sí, por supuesto, la Copa es una historia y la Liga es otra. En la Copa ellos, al igual que nosotros estábamos comenzando, no nos conocíamos los unos a los otros, y ellos es verdad que se han reforzado más. Al ser un equipo tan competitivo, pues nunca apuntas pequeños como este, nunca sabes lo que puede pasar. Pues muy bien, Javier, muchas gracias y mucha suerte. A ti, gracias.